3 y cuarto de la mañana, Mariana Diarco que se retira de este centro clínico, visiblemente golpeada. Hola Mariana. Hola. Bueno, ¿qué pasó? ¿Te golpeó el dipi? ¿Qué pasó? Ah, chicos, una discusión, no me... Hoy por los comentarios... ¿Podemos pararlo un segundito? Gracias. ¿Qué pasó? Ah, por los comentarios que se dijeron hoy intrusos, la verdad que llegó bastante enojado, los dos nos pusimos muy nerviosos y... Ah, terminé con... ¿Qué te pasó en el dedo? Con un dedo guinzado, que no lo puedo mover, que voy a ver qué voy a hacer con la obra porque no... No sé, espero que me dejen salir así mañana porque no... Realmente me lo entablillaron porque no... No, en realidad está con un metal. Espero que pueda salir así porque no lo puedo mover, no lo puedo mover. Sí. La cara la tenés muy hinchada, ¿fue por un golpe? Sí, sí, fue por un golpe. ¿Tenés otras lesiones? No, no, gracias a Dios no, no sé si hacer la denuncia, no sé qué... No sé, no sé, estoy como... Tengo que volver al mismo lugar con la misma persona, no... ¿Él está en tu casa? No, él está en mi casa en este momento y estoy pasando un muy mal momento. La verdad que lo estoy pasando muy mal. ¿Qué hora es? No sé ni qué hora es. No sé, a las cuatro de la mañana estoy acá en la clínica y no... No, no, no está bueno esto, chicos, no... Pero pudiste escaparte de tu casa, él te dejó ir... En realidad me quería traer, súper psicópata. ¿Te pidió disculpas después de lo que pasó? Total, total. Pero bueno, nada. Tengo que ver que... Cómo solucionar el tema en mi casa, cómo... Es muy difícil, chicos, vivir con una persona que te psicopatea todo el tiempo, es muy difícil. ¿Habías llegado alguna vez a este punto? No, a este punto no. ¿Te duele mucho los golpes? ¿Es más lo psicológico lo que te duele a vos? Me duele muchísimo más todo lo que... Todo lo que pasamos juntos y terminando en esto. La verdad es que terminar en una clínica a las cuatro de la mañana... Me duele muchísimo. Me duele muchísimo porque no... No te lo esperas de alguien que te conocí tanto, de alguien con quien pasaste tantas cosas... De alguien no se me entiende nada. Pero no, no, no puedo más. La verdad es que me siento súper sola. Estoy acá en Mar del Plata, haciendo mi laburo, tratando de hacer lo mejor que puedo. Me tocó una oportunidad enorme, grandísima, de la que estoy súper agradecida. Pero la verdad es que, por otro lado, me está saliendo todo mal. Y por los comentarios que salieron hoy de Iván Pichu, no es que, o sea, es el comentario, obviamente una discusión llegó a la otra. Yo también reaccioné, pero no de esta manera, chicos, terminé con un dedo prácticamente fisurado. Y, no sé, la cara me duele, no sé qué tengo. Fue un golpe contra algo, fue un golpe de mano. Fue un golpe de mano. Yo creo que voy a hacer la denuncia en este momento porque yo no quiero seguir viviendo así. La verdad es que ninguna mujer se merece vivir así, sea por lo que sea. Sea por, no sé, por un celo, sea por, sea por, sea por, por, por una sospecha, una duda. Porque la verdad es que llegué a Mar del Plata, lo único que estoy haciendo, trabajando. Estoy, estoy esforzándome lo más que puedo. Y nadie, 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 nadie se merece terminar una clínica a las cuatro de la mañana con un dedo guinzado y con la cara como la tengo. Mañana tengo que hacer función. Y la verdad es que estoy súper angustiada, estoy súper angustiada. No, no, no sé qué más decirte, no. ¿Tenés miedo ahora? No, 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 miedo no tengo, miedo no tengo porque no estaría acá. O sea, yo creo que, pero, o sea, ninguna mujer se tiene que permitir que le pase esto. Ninguna mujer se tiene que permitir que le pase esto. Ni es del, ni es del, ni es del, el maltrato psicológico, ni es del maltrato físico. Porque creo que empieza todo el maltrato psicológico. El maltrato psicológico, ¿lo venías viviendo? Lo venía, lo vengo viviendo hace mucho, hace mucho tiempo. Y yo ya se lo conté, el maltrato psicológico lo vengo viviendo hace mucho tiempo. Y ahora vivo un maltrato físico. Entonces yo ahora voy a hacer la denuncia, porque la verdad es que no, no, no puedo seguir así.